Muy buenas, en primer lugar quisiera presentarme, mi nombre es Guillermo Ortiz, yo soy médico internista neumólogo intensivista y voy a compartir el tema de las microangiopatías trombóticas. Quisiera agradecerle a la Sociedad de Nefrología la invitación a compartir un tema cada vez más vigente, no solamente para nefrólogos y hematólogos, sino para internistas y en este caso para intensivistas. La microangiopatía trombótica cada vez está incluida dentro de los diagnósticos diferenciales del paciente con trombocitopenia y disfunción orgánica y es muy probable que este grupo de pacientes lleguen en primer lugar a las unidades de emergencia o las unidades de cuidado intensivo y por eso es importante tener en cuenta a otro tipo de especialidades en la detección temprana y el diagnóstico de las microangiopatías trombóticas. Este es un ejemplo, este es un paper publicado por el grupo canadiense en el cual tenemos una corte apareada con y trombocitopenia y vemos cómo la trombocitopenia en este caso específicamente hablando del paciente séptico está asociada con un aumento de la mortalidad y a más severidad de la trombocitopenia más asociación con muerte de este grupo de pacientes. Y es muy frecuente dentro de las emergencias hematológicas encontrarse pacientes con disfunción orgánica y trombocitopenia dentro de las cuales tendríamos que incluir en el diagnóstico diferencial como aparece aquí en la tabla las microangiopatías trombóticas en toda su expresión tanto primarias como secundarias. Para esto pues vale la pena definir qué caracteriza o qué elementos podemos tener en cuenta para incluir nuestros pacientes dentro de un síndrome de microangiopatía trombótica. Y hay digamos tres elementos fundamentales que hacen que podamos acercarnos al diagnóstico síndromático para luego tratar de ir al diagnóstico etiológico de las microangiopatías trombóticas. El primero es una anemia hemolítica microangiopática, el segundo es una trombocitopenia, el tercero es una disfunción orgánica que puede inclusive ser muy sutil y en muchos casos idealmente que no suceda la muerte en algún porcentaje de pacientes. Esta entidad fue descrita en los años 20 por Moscovich como una entidad poderosa y aglutinante con propiedades hemolíticas llegando a tener una mortalidad del 90% y gracias a algunas intervenciones hemos logrado reducir esa mortalidad a una letalidad mucho menor pero para esto necesitamos tener una sospecha clínica, una aproximación diagnóstica y en algunos casos una intervención temprana con terapias extracorpóreas como la plasmaféresis. ¿Cómo clasificamos estas microangiopatías trombóticas? Podríamos pensar que las MAT podrían dividirse en dos grupos grandes, primarias y secundarias. Estas primarias podrían ser hereditarias y para no entrar en detalles específicos se asocian con alteración de la AMS-13, la falta de diagnóstico de AMS-13, alteraciones en el complemento y algunas alteraciones de la coagulación. Estas microangiopatías trombóticas primarias también pueden ser hereditarias y también podrían estar asociadas con una inhibición de la AMS-13 que es una proteasa que degrada los multímeros de Von Willenbrand, impidiendo su degradación y haciendo que se acumulen plaquetarias a nivel microvascular, el síndrome hemolítico-urémico típico o asociado a toxina y algunas alteraciones mediadas por el complemento. Haciendo más simple la clasificación podríamos decir que las primarias estarían agrupadas en tres elementos fundamentales en una síndrome hemolítico-urémico asociado a infección, un síndrome hemolítico-urémico atípico de la cual la alteración del complemento es un elemento fundamental y la púrpura trombocitopenica idiopática que puede ser primaria por alteración de la producción de AMS-13 o puede ser asociado a anticuerpos que inhiben su función y la degradación de los multímeros de Von Willenbrand a monómeros generando agregación plaquetaria microvascular. Obviamente tenemos las microangiopatías secundarias en las cuales pues hay una entidad o un fármaco, una conectivopatía que sería aquella etiología primaria a la cual se sobreagrega las microangiopatías trombóticas. El escenario es mucho más complejo que esto y el escenario lo podemos ver como un universo en la cual tenemos las microangiopatías trombóticas en general como síndrome dentro de las cuales circulan las primarias pero hay una gran cantidad de secundarias asociados a entidades clínicas que confunden el diagnóstico. Una conectivopatía por ejemplo en la cual se sobreagrega una microangiopatía trombótica es muy difícil de diagnosticar si no tenemos un altísimo nivel de sospecha. Podríamos hablar entonces de la fisiopatología de aquellas MAD primarias y podríamos dividirlas en tres grupos. La primera tiene que ver como ya lo anoté anteriormente con la déficit de producción o inhibición de la AMS-13. AMS-13 como dice es una desintegrina, una metaloproteinasa que degrada los multímeros de Von Willenbrand a monómeros. Cuando esta AMS-13, esta proteína no se produce o es inhibida por anticuerpos, estos multímeros no se degradan a monómeros y generan activación plaquetaria, microtrombosis vascular, destrucción de los eritrocitos formando esquistocitos y anemia hemolítica microangiopática. La otra entidad primaria es el síndrome hemolítico urémico llamado típico asociado a toxina shiga en la cual hay brotes exporádicos de toxina y esta toxina parece estar vinculada a la activación de la coagulación, se une a las membranas de los podocitos, a las cerámidas de los podocitos, produciendo activación plaquetaria, activación de la coagulación, microtrombosis vascular y nuevamente anemia hemolítica microangiopática y disfunción orgánica distal. Y la tercera entidad sería el síndrome hemolítico urémico atípico en la cual básicamente lo que hay es una alteración en la activación del complemento. Observamos aquí como tenemos una vía clásica y una vía alterna al complemento. Esta vía alterna al complemento usualmente está activada y tiene algunos factores que hacen un feedback para que no haya una activación permanente y un complejo de ataque a la membrana. Cuando estos complejos como el complejo H, el complejo I o los factores HI son inhibidos o producidos de manera insuficiente lo que se genera es una activación no controlada del complemento, un complejo de ataque a la membrana, una activación de la coagulación, una microtrombosis vascular, una isquemia de órgano distal y una anemia hemolítica microangiopática asociada a una disfunción orgánica. Y hay otras moléculas en las cuales probablemente interactúa la coagulación y la inflamación como la trombomodulina cuyas mutaciones también pueden estar asociadas con una activación del complemento y la generación de un complejo de ataque a la membrana. Un buen ejemplo es esto, miren ustedes como una gran cantidad de entidades pueden activar el complemento y si no hay una regulación en baja de este complemento se genera una activación del complejo de ataque a la membrana con daño endotelial, con activación plaquetaria y con generación de trombina. Un ejemplo puntual de esta situación es el HIV, el cual pacientes con HIV básicamente tiene una actividad inflamatoria, proinflamatoria que activa en el complemento y si tenemos deficiencia de los factores que inhiben esta activación pues iría a haber una activación endotelial, un complejo de ataque a la membrana, una generación de trombina y una disfunción orgánica. Y aquí vemos muchos ejemplos de microangiopatías trombóticas en los cuales vemos los trombos a nivel glomerular generado por diferentes sustancias y diferentes entidades como la cocaína, como el síndrome muriótico atípico, como conectivopatías como la escleroderma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico tiene que ser un constructo donde tengamos un altísimo nivel de sospecha. Entonces sería uniendo algunos elementos clínicos y algunos elementos paraclínicos. Elementos clínicos, primero una disfunción orgánica que puede ser de cualquier tipo, gastrointestinal, cisterna nerviosa central, renal u otros que puede ser inclusive tan sutil como una depresión, asociado a trombocitopenia, elementos que impliquen hemólisis y sumado a esto algo como la presencia de esquistocitos, una aptoglobina reducida, una negatividad de anticuerpos y una normalidad de los tiempos de coagulación. Todo esto permite ir sospechando uno a uno un síndrome de microangiopatía trombótica para luego ir a etiologías específicas. Aquí quisiera hacer una claridad y es que clínicamente el tipo de disfunción orgánica no permitiría diferenciar una entidad de otra. Este es un paper publicado en Critical Care Medicine en septiembre de 2018 por el profesor Azuley, que es el grupo que más experiencia tiene en microangiopatías trombóticas en Europa y muestra cómo hay una sobreposición de las entidades clínicas primarias desde el punto de vista clínico. E incluso el modelo mental de algunos especialistas que la púrpura trombocitopédica trombótica tiene una asociación con disfunción neurológica. Miren ustedes cómo no es tan cierto y cómo podemos tener elementos que tienen que ver con disfunción neurológica, renal y otras disfunciones orgánicas que hacen muy difícil sospechar o diferenciar una microangiopatía trombótica de otra. De hecho, dentro de la misma púrpura trombocitopédica trombótica tenemos varios fenotipos que hacen que clínicamente la manifestación neurológica de la púrpura trombocitopédica trombótica sea muy diversa. Y tenemos aquí fenotipos que tienen que ver con un fenotipo convulsivo, con alteraciones cerebelosas, con alteraciones del estado de conciencia que llaman los clústeres de púrpura trombocitopédica trombótica solamente desde el punto de vista neurológico y cómo estos clústeres como aquí se agrupan en 1, 2 y 3 de acuerdo a la prestación clínica variada neurológica podían tener impacto en el diagnóstico y sobre todo en la sospecha clínica de la disfunción orgánica. Entonces, ya teniendo este constructo, el siguiente paso es descartemos los más frecuentes. Entonces, pensamos que estamos frente a una MAT, pues descartemos una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, con una positividad de la alteración de las pruebas de coagulación, un síndrome de Evans con unos anticuerpos positivos o una evidencia de autoinmunidad. Miramos si hay drogas involucradas, si hay enfermedad maligna, el paciente pertenece a un paciente de trasplante. Y ya, yendo a lo particular, si todo esto es negativo, el síndrome de microangiopatía trombótica responde a las condiciones que habíamos anotado, pues llegamos a las MAT primarias, que ya habíamos hablado, en donde la adictividad de AMS-3 es fundamental. Si el AMS-3 es menos del 10%, probablemente estamos frente a una PTT. Si estamos mayor del 10%, probablemente estamos frente a un síndrome hemolítico-gurémico atípico, o un SHUA. Y si la toxina es positiva, estamos frente a un STEC. En Colombia hemos trabajado algunas cosas. Este es el primer consenso hecho por intensivistas que básicamente responde a los mismos conceptos. Sospechemos la MAT, identifiquemos la disfunción orgánica, excluyamos las etiologías no frecuentes de trombocitopenia y disfunción orgánica, y vamos directamente a la medición de AMS-3 y del STEC. Y una buena noticia, tenemos el nuevo consenso nacional o internacional de microempetencia trombótica, con la participación de más de 8 sociedades científicas, en las cuales probablemente vamos a tener la actualización de esta patología y algunas recomendaciones que aplican para el adulto y para pediatría. Uno de los elementos fundamentales en el diagnóstico es poder tomar la decisión de llevar estos pacientes a plasma férides. Para esto, pues tenemos el AMS-13 disminuido, dado que la plasma férides tiene un altísimo nivel de evidencia en púrpura trombocitopenica trombótica. Como no tenemos la dosificación de plasma de AMS-13 en las primeras horas, se ha recurrido a algunos puntajes clínicos como el plasmic. El plasmic trata de agrupar algunos elementos clínicos muy sencillos, si no ustedes estos elementos clínicos, trata de darle un punto a cada uno de estos elementos, recuento plaquetario, hemólisis, que no tenga cáncer, que no sea trasplantado, volumen corpuscular medio, un NR normal y una creatina menor de 2, tratando de sospechar o activar una probabilidad pre-test, que implicaría un aumento de la mortalidad y un aumento de la probabilidad de tener púrpura trombocitopenica trombótica y poder, con un plasmic score elevado, es decir, más de 5, tomar la decisión de iniciar plasma férides, para posteriormente comprobar si el AMS-13 está disminuido por dado al 10%, continuar la plasma férides y si no, pues probablemente plantear otro diagnóstico, como ya lo hablarán en otras conferencias relacionadas con el tratamiento. Para terminar, cuando comparamos esta plasmic score con otros elementos clínicos y otros scores clínicos en este paper coreano con pacientes SIN y con MAT, observamos que el plasmic score sigue siendo un elemento fundamental para diferenciar la posibilidad pre-test de tener una púrpura trombocitopenica trombótica y tomar la decisión de iniciar plasma férides para posteriormente, basado en los niveles de AMS-13, tener la posibilidad de descontinuar u continuar o plantear un diagnóstico diferencial. En conclusión, la aparición de anemia hemolítica y trombocitopenia debe hacer sospechar al clínico la MAT como una probabilidad diagnóstica e incluirla dentro de los diagnósticos diferenciales, porque la microangiopatía trombótica es una urgencia médica. El diagnóstico es difícil porque llega mezclada con otras entidades que tienen similitud clínica y si no hay diagnóstico y si no hay sospecha clínica, pues no hay tratamiento y la mortalidad puede ser tan alta como Moscovich en 1926, Alicia Mechar le decía que tendría una mortalidad cercana al 90%. Muchas gracias.